Y tenemos un amigo del consulado en Montevideo, que también nos está escuchando. Hola Ariel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Gracias por el llamado. Y acá desde Montevideo, escuchándolos al firme. Bueno, vos sabés que yo lo que más envío de que vos estés en Montevideo, no este año, sino antes, es que yo soy un fanático del carnaval, absolutamente fanático, y todos los años, aunque sea cuatro o cinco días, me voy al teatro de verano, y si no es al teatro de verano, alguno de los tablados, además, vio el carnaval, vi por streaming a La Catalina hace muy pocos días, de Murga, de la cual soy fana, pero me gustan todas, me gusta, qué sé yo, me gusta un título viejo, me gusta Fabrizio Esperanza, me gusta, me gustan muchas, me gusta el carnaval uruguayo, me gustan las llamadas. Las llamadas, eso se iba a decir, las llamadas, porque yo no hablo del carnaval, y las llamadas también son extraordinarias, ¿no? Sí. Yo como suelo concurrir todos los años, este año no solo no voy a concurrir, sino no voy a salir de mi casa, lo cual agrava la situación. Así que envidio tu estado en Montevideo, además, me encanta Montevideo, me encanta Montevideo. Bueno, particularmente este año está todo el tema carnaval, por el tema de la pandemia, y esto está todo suspendido, suspendió todo, no va a haber aparentemente ni carnaval ni llamadas este año, por lo menos en vivo, así que nada, estamos a la espera de recuperar un poco de vida, digamos. Así que esperaría hasta el 22. Si estoy esperando para volver a la bombonera, puedo esperar para ir a Montevideo a ver el carnaval. Aparte Montevideo, esa ciudad, esa ciudad que hoy hablaba con Ariel, fuera del aire, esa ciudad que en vez de darle la espalda al río, lo mira al río, ¿no? Esas playas uruguayas, Montevideo realmente es una maravilla de ciudad, una ciudad que nosotros los argentinos, en algún sentido diríamos, yo por lo menos siento que la envidio, esas playas, ese mar, como dicen los uruguayos. El mar, claro, que te la río, ni lo tenés vos, argentino, yo tengo mar. Es hermoso, no, me encanta, más me encanta pasear por la ciudad vieja, me encantan los barrios nuevos, la verdad, es malvítico, es malvítico que va a llegar en mi neurosis, y que me atiendan un poco más lento de lo que me gustaría. Mi neurosis porteña, es parte de la uruguayeta. Sí, claro, mi neurosis porteña, y tarda por ahí 24 horas en adecuarse a eso, después lo goza. Pues, hay que dejarse estar, hay que dejarse estar, hay que entrar con una filosofía un poco más zen, y vivir un poco mejor, porque el tema, el tema es ese, ¿no?, que se vive un poco mejor en Montevideo. Y yo quería hacer una referencia, Héctor, vos hacías comentarios recién, del tema de que Guanchope Ávila habría dicho, al término del partido, yo lo escuché en este reportaje. No, lo dijo, no habría dicho. No, 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 lo dijo, yo lo escuché en el reportaje. Contá, qué fue lo que dijo, y después vamos a hablar sobre eso. No, Guanchope, cuando terminó el partido, además de, de demostrar, lo simpático, y lo honesto que es declarando, a mí me impresionó, por ejemplo, todo lo que habló de sus lesiones. Impresionante. Donde, a mí se han descortado los dos aductores, donde al médico, cuando, cuando le duele el pui, le dijo simplemente, el pui se rompe, no, no, no se rompe. Entonces, sigo jugando. Se banca el dolor, se banca los tratamientos. La verdad que eso, habla muy bien de él, y habla muy bien de sus ganas de jugar en Boca. Esto, para destacar. Bueno, Guanchope, mientras contaba todo esto, contaba una cosa muy interesante, que es, en el área, cuando tenés la pelota, el poder lo tiene el delantero. Es que se ha pegado, es el otro. Es que se ha pegado, es el defensor, claro. El arquero, en el gol, que es impresionante, como frena la pelota, hace que Torrent, hace no, Torrent espontáneamente se tira, para tratar de cubrir, cambia de pie, para con la zurda, y define de derecha. O sea, realmente ahí demostró. Y además demostró lo que es Guanchope, en el penal, se resbaló, y pegó con las dos piernas al mismo tiempo, al mejor estilo Palermo. Al mejor estilo Palermo. Al mejor estilo Palermo. Al estilo Palermo. Para colmo, el referido le contó, eso para que se tranquilizara, que si era gol, no valía. Porque ahora, no vale, o sea, Palermo y yo en su vez, alguna vez, hoy no vale el gol. Tiro libre indirecto para el equipo que defiendes, si vuelve a pegar con las dos piernas, aunque entre. Sí, claro, es aquel que digo, que este reportaje, que ahora vas a contar el final, revela la inteligencia, dos cosas interesantes, inteligencia y pasión, por parte de Guanchope, ¿no? muy inteligente. Eso es decir, yo tengo con la pelota dominada, el poder lo tengo yo, y justificó al que pasó de largo, dijo, cualquiera pasa de largo, porque viene a fugado ese, y por eso yo le digo, calmen, antes de definir, que el poder lo tienen ustedes, el punto de la haya, con pelota dominada, muy inteligente, muy honesto, y muy pasional, en el término de aguantar. Un tipo que dice, tengo dos hernias, pero no me dejo vencer, y ahora, cuando va a haber, dos, tres semanas de vacaciones, me voy a operar, o sea, y voy a aprovechar para recuperarme, o sea, realmente, un tipo increíble, un tipo que, es muy simpático, que hace reír al plantel, y que cuando, él mismo reconoce, que cuando llega, y no, no está haciendo bromas, o riéndose, los tipos dicen, a Huanchope le pasa algo, un tipo que tuvo un problema personal, muy serio, que se suicidó su hermano, hace unos meses, él mismo dijo, que su hermano era adicto, que eso lo puso muy mal a él, y puso obviamente, muy mal a sus viejos, bueno, en ese reportaje, realmente maravilloso, larguísimo, tardísimo, en la cancha, o sea, con la mejor, onda de Huanchope, dijo, que había intercambiado, la camiseta, con, con un jugador brasileño, con el negro marino, al cual conocía, y, que se le había pedido otro, pero se le había dado a Marino, al cual conocía, no nos olvidemos, que Huanchope, viene a Boca, después de jugar en Brasil, bueno, esto, ha servido, para un show, verdaderamente vergonzoso, por parte del Santos, show, que había empezado, con, que el Santos, dos jugadores, con COVID, el arquero, y uno de los, de los, 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 lo raro, que fue, que el Santos, hiciera, eh, el entretiempo, dentro del campo de juego, y no, yendo al vestuario, lo raro, que nunca se sentó, el arquero, siempre permaneció parado, y alejado, de resto de los jugadores, pero eso serían suposiciones, si estaba ya contagiado, de COVID o no, las 72 horas, que pide conmebol, las había cumplido, y no estaba, no estaba positivo, eh, la honestidad del Santos, está demostrada, que nunca dijo esto, boca se entera, por un empleado, de migraciones, que ya me dice, mucho, dos brasileños, no pudieron viajar, han vuelto al hotel, donde estaba, la delegación, de Santos, y, tuvieron que estar, 48 horas, en Buenos Aires, hasta que, mandó, mandó el Santos, un, un, avión sanitario, en el cual, eh, se fueron, eh, de vuelta, a San Pablo. Bueno, ahora, en este clima, que está creando, donde, donde el director técnico, dice, yo no uso el hobbit, porque murió mi cuñado, pero boca, y boca, y boca, están volviendo, esas viejas prácticas, quiero aclarar, que boca, es el club más ganador, de la Argentina, en Brasil, esas viejas prácticas, que, en Brasil, apedreaban los micros, eso nos ha pasado siempre, los hoteles, en realidad, salvo la última vez, que fue boca, que nos dejaron, que dijeron que estábamos en el primer cuerpo de un hotel, y en realidad, la delegación estaba en el segundo, los hoteles permiten, en su playa de estacionamiento, durante toda la noche, eh, que los, los hinchas brasileños, piden petardo, bombas de truendo, para que el equipo rival no duerma, y, están haciendo, todo el show, eh, brasileño típico, eh, mucho más, cuando ocurre el riesgo, de no ser ellos, quien, pasan de ronda, en ese contexto, la Radio Globo, famosa por sus operaciones, de prensa, políticas, deportivas, y de todo tipo, en Brasil, eh, ha avanzado, este fin de semana, fuertemente, contra Guanchope, anda, Guanchope dijo, la camiseta, me la pidió Marinho, a final, la cambié con Marinho, al negro lo conozco, bueno, el oscuro, porque ahora le decís negro, y te empiezan a hacer denuncias, y todas esas cosas, viste como es, carismiosamente, les digo negro, porque si no, que queda para mí, ¿no? Bueno, ahora está enardecido Brasil, por ese comentario, ¿no? Repudios, odios, etcétera, etcétera. Yo quiero aclarar, que esto empezó, con el tema de Cavani, que sacó, un comunicado, un Twitter, diciendo, leen a lo querido, y la Federación Inglesa del Fútbol, lo suspendió por tres fechas, y le cobró una multa, una multa de locos. Quiero aclarar, que hubo una respuesta, por parte de los uruguayos, de la Federación Inglesa, muy buena, una respuesta extraordinaria, donde lo acusan de eurocentristas, donde lo acusan de no interpretar, qué quiere decir negro para los latinoamericanos, qué tiene que ver con el afecto, qué tiene que ver con otras cosas, de tener un pensamiento unilateral, eurocentrista, que entonces, los términos del discurso, son los términos que imponen ellos, y ahora Brasil quiere hacer, no brasileño, no, sino Solgaredo, Globo y compañía, quieren hacer lo mismo. Mirá, yo tengo 66 años, de hace 60 que recuerdo las cosas, siempre me han dicho, cada vez que se refirieron a mí, como negro morato, siempre lo he recibido como una cosa afectiva, siempre que me han nominado, como qué tal negro, o cómo andas negro, nadie que se peleó conmigo, nunca me dijo negro, nadie dice peores, terribles cosas, además, me dicen, yo digo, ¿por qué me dicen negro? Porque soy negro, en realidad, les voy a contar la verdad, yo no me lo he incendido, no, yo era rubio, los ojos celestes, se me incendió el Moisés, de chiquito, entonces quedé así, tuvo un accidente, para mí es un elogio, cuando me dicen negro, sé que viene una cosa cálida, una cosa de afecto, entonces la verdad que me parece, una absoluta estupidez, que fue contestada en tiempo y forma, insisto, por los uruguayos, a sus padres de Inglaterra, que pretenden tener la vara, de la medida del discurso de todos, no sé Ariel, ¿qué opinás vos, que también lo viviste, escuchando en Uruguay con cabanes? Sí, vimos la situación, nos pareció totalmente, no, en su estilo personal, no, totalmente ridículo, este, pero bueno, ya sabemos, cómo, cómo se manejan, ellos allá, y, bueno, hay que cuidar, este, lo que uno dice, este, para llevarla, razonablemente bien. Yo creo que sí, demuestra el doble moral, ¿no? No, yo creo que sí, pero también creo que hay que denunciarlo, me parece que hay que denunciarlo, porque esa actitud de doble moral, y quienes han sido históricamente racistas, históricamente discriminadores, y que han marginado, a partir de ese tipo de cuestión, no se pueden arrodotar el derecho, fuera de contexto, de indicarnos cuál es el discurso que tendremos que decir nosotros, tendremos que cuidarnos, pero también cabe que denunciemos este tipo de situación, porque el discurso, la palabra, no es cualquier cosa, es lo que nos puede identificar, y hacer más seres humanos, y más comprensivos, con lo cual, cuando se tergiversa, como lo ha tergiversado, en el caso de los ingleses, y en el caso ahora de la red del globo, nosotros podremos cuidarnos, pero hay que decirlo, y denunciarlo, para que quede clara la cosa, ¿no? Sí, y, empezamos, ya que estamos en el exterior, sigamos con la copa, después hablamos de la Diego Maradona, y, el partido contra el Santos, del 0 a 0, el Santos es una marca, hombre a hombre, más que interesante, no muy común en los equipos brasileños, y nos fue bastante difícil, poder vulnerarlo, creo que, es cierto que ahora dicen que 0 a 0, es un buen resultado, porque no tenés goles, adversarios de local, que, con un empate 1 a 1, ya pasás, o, con cualquier empate de más de 0, pasás, obviamente, que si haces un gol, el otro tiene que hacer 2, yo entiendo todo eso, pero, me pareció que, volvimos a tener, un equipo, donde algunos jugadores, estuvieron, menos que los partidos anteriores, ¿no? Y, comparado este Boca, con el que jugó con Racing, por ejemplo, ¿no? Digamos, este era un Boca, un Boca, un Boca, un Boca muy, muy, como decís vos, esa marca, hombre a hombre, no la pudimos romper, este, prácticamente, no tuvimos, esas corridas de villa, no tuvimos, ese medio campo sólido, realmente, no digo preocupante, pero todos plantearon, un gran partido de Boca, eso que decimos, de 0 a 0, el Lúbida, querido 1 a 0, favor de Boca, y hemos hecho más, tranquilos a la cancha de Castro, Daniel, ¿qué decís vos? ¿Cómo viste el partido? Comparto, es preferible ganar siempre, ¿no? ¿verdad? Este, nada, muy nervioso durante el partido, este, viendo esto que ustedes dicen, que no, no pudimos, más allá de algunas ocasiones, eh, romper, esa, esa, esa máscara de, del santo, ¿verdad? Pero, la verdad que, durante el partido, al igual que, que todos, los partidos de Boca, ya nos tienen, pues, un grado, a, a sufrir, a sufrir, este, pero bueno, venimos, venimos terminando festejando, y eso es lo que, lo que importa, al final. Sí, hoy, hoy Boca entrenó bajo la lluvia, incluso, les dio un premio a los jugadores, habían preparado hoy, eh, para que lo hiciera bajo techo, en el gimnasio, y Russo decidió hacerlo bajo la lluvia, y, de vuelta, igual que ayer, eh, jugó Campuzano, o sea, estaría totalmente recuperado, y, sería parte del mediocampo de Boca, el, el miércoles, contra, contra Santos, que, hay una forma, histórica, no la inventé yo, seguramente, de, vencer la marca hombre a hombre, y, la única vez, que Boca lo hizo, clarísimamente, fue, en la jugada en que salió, amaga hacia la derecha, engancha hacia la izquierda, gambetea, y tira, y, y, convierte en todo, y, la gambeta es la única forma de pasar al hombre a hombre, no hay otra forma de pasar al hombre a hombre, y es iludiéndolo, ¿por qué? Porque el riesgo, precisamente, que tiene, este, el equipo que marca hombre a hombre atrás, es, que la gambeta deje al otro, solo, porque, ahí sí queda solo, ni siquiera había, un libero, porque, la otra cosa era, bueno, uno que llora, el santo, muchas veces, jugaba marcando líneas, o sea, el que pasó, seguía, no seguía a otro, esto, es una cosa que, como estamos perdiendo la gambeta del fútbol argentino, era más que necesaria. Sí, sí, distinto el libro de los stoppers, ¿no? Porque si el stopper pierde la marca, tiene el libro que lo guarda, acá vamos a poner líneas, vamos a poner líneas, en el medio y abajo, es verdad, la gambeta hace que el tipo se encuentre, prácticamente, cara a cara con el arquero, el delantero, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener que intentar. Además, es un partido de una lentitud pavorosa, ¿eh? Los dos equipos. Boca tiene un tema, que es que cuando hay marca hombre a hombre, y muy hombre a hombre, porque del medio hacia atrás todo es así, la pelota, cuando la tienen los dos centrales, además de pasarse entre ellos, colatero, o, puede ser alguno de los laterales, y no tienen la pelota a dividir, no tienen pase preciso. entonces, tanto el Ixalote, como el Cali, que dos, tienen una tendencia a un pelotazo, que es a dividir, y no es, busca un equipo para, captura de primera jugada, o inclusive de segunda pelota, me parece que eso hace a una limitación muy fuerte. Es preferible seguir por abajo, y aguantar, que mandar pelotazos, que hacen que la pelota vuelva inmediatamente. Y la otra vez, se fueron un poco los laterales. Cuando se fue Fabra, las dos veces que se fue, hubo medio gol. Creo que es el partido, creo que es el partido que lo he visto más detenido a Fabra, de los últimos partidos. El que más lo he visto detenido, ese sí generó peligro. ¿Qué visión tenés del partido que viene, Ariel? Ahora, en Brasil, mirá, el 0-0, después de haber terminado, el 0-0, como dijeron ustedes, es lindo poder saber, que haciendo un gol ya, le complicás la vista. Entonces, no creo que ellos salgan a un partido en seguida, porque saben que Boca corre mucho, y tienen jugadores que les puede complicar rápido, juegas rápidas, digamos, en el área de ellos. va a estar, va a estar trabadito el partido, y... Estaría lindo salir a buscar el gol, ¿no? Ese golcito. Estaría... A nosotros no conviene el contragolpe, ¿eh? Sí, sí, claro. Nosotros somos jugadores, y con espacio, cambia la cosa. La cambia Villa sin duda, pero la cambia también, eh... Estorio Salvio. Nosotros, con espacio, o sea, nosotros no tendríamos perfecto el contragolpe. Es decir, que Boca es un equipo tan grande, que el 90% de los partidos, nosotros se van a defender. Pero si no de contragolpe, Boca es mucho más contundente, que cuando uno se planta atrás. Sí, 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 sí. Eso es lo que nos trajo. Nosotros nos vendrían a hacer un gol, obviamente, porque eso sí nos liberaría espacios. Pero, de todas maneras, yo creo que Boca va a volver al ruso style, muy prolisito, de la mitad de la cancha para atrás, ocupamos todos los espacios. Juega el fútbol. Juega el fútbol. Y además, la diferencia entre la concepción de Russo y la concepción del técnico del Santos es clarista. Russo cree, como creo yo, que el fútbol es un juego de espacios. Adelante y atrás. O sea, si yo cubro los espacios en el otro, es muy difícil que me lastime. Y si yo voy al espacio liberado, es muy fácil que yo las pique. Es importante la marca hombre a hombre. Va a jugar el pulpo. Va a jugar el pulpo. ¿Vos crees que juega a Capuzano, el pulpo? Sí. Yo creo que juega a Capuzano. Capalto. Sí, Capalto. El otro día contra el argentino, Capalto demostró una vez más que no da un pase. Yo no voy a ceder en mi crítica. No da un pase a 5 metros bien. No hay nadie que corra como Capalto. No hay nadie que vaya arriba como Capalto. No hay nadie que pueda salir a marcar adelante y volver. Porque el problema es salir a marcar adelante y quedar pagando, obviamente. Capalto tiene muchos pulmones. Yo creo que Capalto, el día que se tranquilice un poco y no elija correr en todas, y esa capacidad de llegada la convierte en buena definición su jugador de otro planeta. Escuchá, es lo que me aporta Pacalto yo. Bueno, vamos ahora a una pausa y después vamos a hablar con Ariel en las actividades del... Vamos a hablar del consulado. Vamos a hablar del consulado, que para eso lo tenemos, además es para opinar de fútbol. Así que ya necesitamos el operador, vamos a una pausa y cuando volvemos vamos a hablar del consulado en Uruguay. ¿Cómo es eso de ser de Boca en Uruguay, en Montevideo? No debe ser fácil eso, ¿no? Bueno, ahora nos va a contar Ariel. Si nos estás escuchando ahora, es porque estamos en directo desde las 2 hasta las 3 de la tarde en AM740 Radio Rebelde. Hoy a las 9 de la noche, de 9 a 10, volvemos diferidos en Radio Rebelde. Mañana, después de mediodía, nos encontrás en Spotify. Todo el programa en el Spotify como agrupación Azul y Oro. Nos buscas y ahí instaremos. Además, en Instagram Azul y Oro, que los chicos se están metiendo y metiendo y metiendo, están Instagrameando con todos los muchachos de marketing de la agrupación que hoy estaban con fotos de días de lluvia en el Templo de la Bombonera. Y en Twitter arroba Azul y Oro guión bajo 1905. Bueno, estamos con Ariel Sofía, que es del Consulado de Nunte Video. Contanos, Ariel, cómo es eso del consulado, cómo se organizaron, cómo están organizadas las actividades, todo lo que vos nos quieras contar. Adelante. Te cuento un poco un resumen de lo que estamos manejando hoy por hoy. La cuestión surgió hace casi ya un año, más o menos, a esta fecha. Estaba solo, digamos, veo, veo, veía los partidos solo, o veo los partidos solo, y, ¿quién puede ser? Justo acá tiene que haber más gente. y decidí en su momento crear una cuenta en Twitter, que era Garra Charroas en ahí, ¿verdad? Para poder intentar enlazar con gente acá en Uruguay, en Uruguayo, el que venga. Y de a poquito se fueron sumando, estuvimos conectando con otros intas, acá en Montevideo, en principio, y después vino lo de la pandemia, ya por marzo, y entre marzo y septiembre no hubo fútbol, y fue medio fútbol, medio quieto. Y cuando se reanudaron los partidos, empezamos a mover un poquito de nuevo, hasta que ya por octubre nos contactan desde el club, nosotros ya sabíamos del movimiento este del socio internacional y de los consulados en los distintos países, y queríamos saber, y tanto preguntamos por todos lados que terminaron, o sea, terminamos con un contacto en el club donde nos invitaron todos y nos dijeron si nos animábamos a hacer. Y dijimos, bueno, sí, claro, cómo no. Y empezamos a tirar más líneas, buscar, publicar y eso, y ahora, a fines de diciembre, el 24 de diciembre, tuvimos nuestra primera reunión con el club. En ese momento éramos siete socios y éramos casi veinte integrantes con él, estamos hablando que hace esto quince días, quince seis días. A partir de ahí, el club nos da el logo oficial, empezamos a publicar cómo consulado, empezamos a ver una locura por todos lados. hoy estamos rozando los cincuenta integrantes, la gran mayoría ya son socios, la pandemia nos tiene un poco igual que todos, encerrados y sin poder hacer muchas actividades. tenemos quince días de vida, digamos, con un montón de ideas y proyectos por encarar. Tenemos integrantes no sólo de Motivideo, hay gente de Colonia, hay gente de Maldonado, Canelones, estamos sumando ahora Rocha, tenemos gente en Sacuarembó, en 33, no me quiero olvidar de ninguno, hay gente de Soriano, hay gente que se está por sumar también en Salto y en Artigas, venimos, ya te digo, con una dinámica muy grande y con, y entrando gente todo el tiempo o consultando en las distintas redes, tenemos Twitter, Instagram, Facebook y la movida que se está generando es, la verdad, una locura. Te quería preguntar, ¿están con restricciones todavía en Motivideo? Quiero decir, por ejemplo, el partido del miércoles, ¿lo van a ver juntos? ¿Lo ve cada uno en su casa? ¿Cómo está? ¿Está fea la cosa en Motivideo? ¿Cómo se puso? Sí, nosotros en este momento estamos como atravesando la primera ola. Entonces, cuando el resto estaba en la primera ola nosotros estábamos aislados, que estábamos razonablemente bien con él. Hoy por hoy se complicó y estamos, para darle un ejemplo, a su ser, hubo 1200 y pico de casos positivos en el Uruguay, lo cual es el récord hasta hoy de casos, deje de mencionar también, no, la cantidad de gente y todo, pero es mucha gente y está bastante complicado el tema. No obstante eso, se trata de, en la medida de lo que se puede juntarse. Hasta ahora nos venimos juntando de a dos o tres en algún bar dentro de lo que se permite. Nos juntamos para el Clásico a ver el partido con otros dos, oligas de acá del club y el partido del otro día también se juntaron otros acá en Montevideo y la idea ahora para el próximo partido contra el Santos es juntarse también en algún lugar que nos permitan ahí estar. No mucho porque nada, no se puede y hay que cuidarse, pero dentro de las posibilidades tratar de de Podormano es empezar a conocernos y nos conocemos, nos estamos conociendo virtualmente, hacemos reuniones semanales, tenemos ya conformada una comisión directiva que nos unimos semanalmente y debatimos temas y esas cosas, digamos, y después tenemos un grupo de WhatsApp que es una locura que tiene, ya te digo, casi 50 personas que te extrañás y tenés 200 mensajes de gente con muchas ganas, gente que como yo hace un año estaba solo mirando el partido y que ahora si bien no nos vamos a juntar como pretenderíamos, sí podemos compartir, podemos dar nuestras opiniones en ese grupo y empezar de a poco a formar un postulado como ahora se le llama, enorme, que pretendemos que sea bien grande, ya te digo, en 15 días somos 50 y acá en Uruguay hay muchos argentinos que viven a casi añares, hay muchos Uruguayos que son hinchas de boca únicamente, hay otros que simpatizan, pero estamos muy cerca y esa es una gran ventaja para nosotros. La pregunta que te iba a hacer si vos simpatizabas con algún club Uruguayo, si era Peñaló, Nacional o... Yo soy argentino, vivo acá desde que tengo uso de razón, pero cada vez que fue la posibilidad cuando era chico, digamos, de viajar en mis vacaciones a Buenos Aires y allí estaba vivido con un tía durante, ya te digo, casi todas las vacaciones escolares, digamos. Entonces mi tía mayor era hincha de boca y me impulsó esto que tengo ahora. Sí, acá tengo amigos de todos los cuadros. He ido a partidos o sea, a mí me gusta el fútbol y no puedo ir a ver a boca por la distancia. Acá, cuando era chico iba a ver la Nacional, iba a ver a Peñaló, la Defensor, la Wander, y me invitaba e iba a ver. Yo acompaño. la Nación de los ninguno te generó más simpatía que otro. Yo vivo en la granjeada a pasos del Parque Central y eso no puede que sea más partidario digamos de uno que de otro. Esto es inevitable. Pero lo primero es que no hay otro. eso pasa a todo el mundo. Tenemos ya meses, casi vamos a cumplir un año de entrevistar a distintos consulados de todo el mundo y es difícil ganarme a primero Boca. En realidad hasta ahora no le ganó nada. O sea, toda la entrevista del mundo, inclusive algunos locales, ¿no? no hablan ni bien el español y son solo de Boca. No pasó en Milán, no pasó en algún lugar de Holanda, no pasó en Emiratos, creo que fue o en alguno de esos de Cuba, en Cuba. Así que bueno, contemos una anécdota tuya parecida con Boca que le parezca significativa en tu vida, Ariel. Bueno, mira, yo te contaba de mi tía y respecto a eso siempre me preguntan o no sé, o eso de Boca, ¿no? O que acá se preguntan, ¿no? De Boca hay cual más, ¿no? Y ahora te lo nombré y cuando a la casa de ella allá en Buenos Aires ella tiene además mi papá dos hermanos más y tengo un primo allá en Buenos Aires que también de Boca y ella tenía en su mesa en su dormitorio tenía por un lado la foto mía y de mi hermana del medio porque en aquel momento la machita no estaba y en otra foto tenía la foto mi primo y en el medio está el Diego con la canceta de Boca para ella Maradona era un sobrino y para nosotros para para mí él fue mi primo durante toda la infancia y bueno fue Boca y me pone la piel erizada del cuero nombrado vos sabés que eso es lo que sentimos nosotros con Diego lo sentimos su familiar además de estar afuera de afuera de toda clasificación fundamentalmente lo que sentíamos con Diego es eso que es su familiar la muerte de Diego implicó para muchos de los argentinos como la muerte de un familiar de un primo querido de una cuestión así formaba parte de nuestra familia y en particular eso en los argentinos en general y en particular para los de la familia Bostela realmente lo sentíamos como un pariente por eso fue tan doloroso la muerte de Diego y tan fuerte totalmente y lo sentimos todo yo creo que que precisamente Diego va a ser eterno por eso por un tema de proximidad por un tema de sentirlo próximo sentirlo un tipo dando todo todo por todo en cada cosa que hizo dio todo nunca se guardó nada y además siempre ligado a los que más lo necesitan los sectores populares realmente Diego camina fuertemente hacia la eternidad menos mal que me dijiste que se te pone la piel de esa basura no, no, no digo que se le listaba la piel hay dos cosas que no me banco la que se te pone la piel de esa cosa horrible asquerosa y los que dicen que son primos no tengo familiares en el fútbol y si los tengo a oscuro de ellos por favor los primos ¿primos de quién? los primos quiero aclarar algunas cosas sobre el partido con argentinos que nos dio el pase a la final contra Banfi en el próximo domingo en San Juan todos dicen que es un gran tipo dice que vive donde está viviendo vos ahora y te haces el salame no sé para quién lo digo al que le quepa el sallo que se lo ponga dicen que es un buena onda total dicen que es un esforzado dicen que es un solidario yo lo que digo es dele el premio a la mejor persona pero por favor no juegues más Emanuel más no juegues más en la primera de boca o cambias totalmente o no juegues y en el primer gol de Argentina y no estabas apenas a 20 metros de tu marca digamos que era casi un hombre a hombre no se lo ibas a agarrar con un lazo no se en el segundo gol de Argentina rechazaste a la entrada del área era para el otro lado más era para el lateral que se rechaza no para el medio del área serás un gran tipo más yo no te voy a bancar jugando en Boca que vas a hacer yo los buenos tipos los quiero de amigos en Boca quiero jugadores de fútbol si la verdad que más es un problema Boca ahora dice que viene rojo Héctor podría ser habría que ver si no le entusiasma a Europa porque hoy me preocupa y me ocupan más los juveniles de Boca que los jugadores del universo pienso que veo fútbol ahora creo que veo cualquier cosa por televisión ¿por qué digo esto? porque nosotros económicamente no podemos competir absolutamente con nadie cuando vos te dicen que en Chile se gana más plata en Brasil se gana más plata en cualquier lado se gana más plata vos empiezas a decir solo puede venir el que quiera cobrar esto y por eso me preocupa por eso por ejemplo me encanta Alan Varela Alan Varela 19 años me parece un potencial de jugador excepcional marca tiene disciplina táctica y además a diferencia de mi amigo Capaldo puede meter un pase de 30 metros sin asustarse cosa que es muy importante estar aquí en alguien que juega al fútbol creo que Alan Varela es notablemente una aparición lo es Capaldo sin duda vamos a ver qué pasa con el changuito yo creo que hay que mirar más a las inferiores que al exterior si Rojo tiene ganas de venir con un contrato de dos años con opción uno más Boca ya le dijo cuánto le podía pagar el Manchester United ya dijo que no que no que no seguía o sea que ahora desde enero ya puede ir buscando club porque el contrato le vence el 31 de junio bueno me parece bárbaro bienvenido Rojo sin duda un jugador que tiene 30 años que jugó en la selección puede jugar de lateral puede jugar de central más que bienvenido pero tengamos en cuenta que nosotros pagamos pesos no conseguimos los dólares directamente así que eso hay que tenerlo en cuenta por eso me parece importante lo que está haciendo Ruso de ir poniendo jugadores de inferiores en en los distintos partidos haciéndolos entrar y los llevando el otro que me parece muy buena aparición en Gastón Ávila me hace acordar a lo que fue este pibe que fue un partido en Boca y se fue lo vendimos quiso irse pero me parece que Gastón Ávila es otro muy interesante muy interesante y para mí para jugar en Boca hay una cosa que es casi blanco negro para un chico es si juega como si jugara siempre o se asusta si se asusta no quiere decir que no vaya a triunfar pero quiere decir que necesita por lo menos un año más de adecuación no es fácil que si se asusta deje de asustarse en Boca es que entra y juega como si estuviera jugando como decía Richard en el patio de su casa y es muy probable que pueda andar y creo que es el caso de Ávila es el caso sin duda de de María Lamparela es el caso de Capaldo es que a mí me está generando dudas en los últimos partidos de los jóvenes que Boca está poniendo es Agustino Bando los últimos tres partidos que entró fue absolutamente intrascendente es un jugador que no ha demostrado en Boca todavía lo que lo mucho que se esperaba de él sobre todo por todos los antecedentes los técnicos de las inferiores el propio ruso todos tienen una gran expectativa en los bandos cosa que hasta ahora no ha cumplido hay que darle crédito son muchachos jóvenes hay problemas de adaptación me parece que el crédito hay que dárselo pero sí totalmente ¿qué opinan los chicos de Boca bien se estaba escuchando y sí hay que yo hay hay que hablar un poco como se dice por ahí ¿no? pienso que esto de la gran que no haya que no haya público en los distintos partidos puede puede que ayude también a que no se sientan tan presionados si quiere este porque me imagino que no debe ser fácil estar ahí en la bomba bonera con toda la gente gritando visto afuera es hermoso pero adentro de la cancha no es para cualquiera vos sabés que no había tenido en cuenta eso me parece una vuelta de torca más que interesante porque no es lo mismo jugar con 40 personas presentes aprovecho para decirles la cancha argentina junio había más o menos unas 300 personas de la ilegalidad absoluta dejémoslo pasar total la febostera menos mal si no llega a ser bostera no sé qué hacemos pero no debe ser lo mismo jugar con una cancha con unas pocas personas que jugar en una cancha loca a pool bombonera copa 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 es con el delirio que nos ha ganado por la copa ayer ayer vi la era Bianchi entre otros placeres vi uno de mis arqueros preferidos de la historia de Boca a Oscar Córdoba dejarle un penal al rasguñador Marcelo Gallardo cosa que me dio mucho placer quiero un párrafo juro no más de un minuto para los abominables periodistas deportivos el grado superior de Glasgow dicen que es el vómito y ellos me lo están provocando después del partido contra argentinos junio me quedé viendo distintos canales de televisión y los mismos tipos que decían que Russo era un hombre de 64 años sin duda viejo últimamente dirigiendo equipos chicos y más próximo al retiro que no decían que Russo es uno de los mejores entrenadores de Argentina le demostraron que tiene más de mil partidos como director técnico el panquiquismo me da asco los tipos que decían que Gallardo era el enviado de Dios a la tierra ahora dicen que se equivoca cuando pone titulares que se equivoca cuando pone sus lentes que además insulta las líneas o sea que protesta todo o sea lo mismo que hizo siempre pero ahora pasó de Dios a ser un abyecto diablo la verdad nunca lo quise a Gallardo no tengo nada que ver con un equipo de la B pero menos tengo que ver con el abyecto periodismo deportivo de la Argentina señores ustedes viven de sobre los conocemos el que no trabaja para un dirigente porque no pudo conseguirlo trabaja para un representante se llevan una moneda en las transferencias y el que diga que no venga y dígamelo son unos mentirosos diciendo de qué equipo son creen que nosotros vamos a creer que el pollo viñuelo es de Albois que el otro es de no sé dónde y el otro de no sé cuál y me parece bien que sean de algún club lo que me parece dishonesto es que mienta sabés que Ariel este espacio que acaba de pasar se llama haciendo amigos con Héctor Estuperezo es un espacio porque tenemos hijos ¿viste? yo elijo de quien quiero ser amigo y elijo de quien quiero ser enemigo pero por suerte no es que ahora que estoy viejo lo hago lo hago desde chiquito y me causa mucho placer la verdad me causa mucho placer porque no tengo el dinero con ninguno de ellos además quiero aclarar que la última vez que fue el pollo viñuelo y yo a la cancha de Boca no estoy mintiendo la última vez que fui yo a la cancha de Boca pollo viñuelo estoy oyendo a relatar el último partido con público pude personalmente decirle al pollo viñuelo esto que opinaba y decirle que era un hipócrita diciendo que era Albois yo también yo soy de deportivo zanahoria dale dale toda tu familia tu mujer y tus hijos son de River y vos yo le aloy mirá que suerte es viñuelo y además decime que es como cuando digo el árbitro es cheniche ¿por qué no le miran el hombro? el hombro derecho si yo miento es muy fácil de comprobar ahí se ha sacado el tatuaje con el escudo de River o cuando digo quien usó jugó a las inferiores de Racing te vas a meter mentiras y es facilísimo demostrarlo yo saco la picha nada más tenemos un compañero que investiga a los referis a los relatores deportivos para decirle la verdad es que no se anima a decir el propio alguien siempre hacemos a lo que cuando entendemos los todos los de este país siempre le llamamos el hombro el hombro de lo ideológico a Diego digamos que está inclasificable digamos está fuera de toda marca no fue la de toda relación así que tenés que decirnos cuáles son tus tres ídolos de la historia de Boca Sin Orden Sin Orden está Román Aponte Manteca y Carlito Román Manteca Martínez y Carlito Tevez si porque me dijiste que digo no si si con Diego que si con el Manteca de mi adolescencia pues voy a visitar los goles de Manteca y Carlito y Román que se puede decir que puedo decir yo que no se ha tardito no claro en el caso de Manteca vos sabés que no lo teníamos en los podios de los distintos entrevistados la verdad que Manteca Martínez y está muy bien que entre Manteca Martínez para nosotros ¿no? y un soldado y un soldado todo importante y un soldado los goles de Manteca lo recuerdo a un colgado del alambrado nunca me voy a olvidar de eso estaba en la tribuna de socios ahí Manteca era todo que tenía que ver que era algo con un pájaro ¿no? que le decían Manteca por eso algo así ¿no? no es Victoria me mata me mata hasta ahí me mata yo no recuerdo que era una cosa que estaba vinculado con que se le decía un pájaro Manteca y por eso le decían Manteca él realmente un gran jugador para Boca que ha hecho goles muy importantes y es muy bueno que lo haya metido en los tres mejores porque lo traemos de vuelta alguien que no estaba y nadie había puesto así que para nosotros está muy bien también te queremos agradecer que hayas participado hoy con nosotros esperamos verte acá en las vacaciones que tengas para vernos en el templo y esperemos que esta pandemia que termine y que nos podamos centrar y queremos agradecer y estamos sorprendidos por esto que lo aceptás de la explosión que tuvo el consulado en Moisés Uruguay y queremos mandarte un abrazo y que te despidan Manteca Bueno muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes acá y nada lo mismo para ustedes cuando vengan cuando les toque salir y puedan cruzar el charco a venir a ver carnaval o si alguna vez les toca venir a ver a Boca estamos acá a disposición decirle a toda la gente que nos escucha que estamos acá armando el consulado y que se pueden poner en contacto con nosotros en cualquier momento estamos en las redes en Twitter en Instagram en Facebook por ahora y nada agradecer de nuevo y a las órdenes para cuando quieran un abrazo grande y nos juntamos el lunes después de Santos después de la final de Funchal esperando la de las chicas después de la final de la Copa Diego Maradona Boca vuelve a enamorar siempre enamoró Boca ahora también bien mundial que más te puedo decir chao nos vemos el lunes muchas gracias a todos gracias a Dios gracias a Héctor y nos volvemos a encontrar el lunes a las 14 horas un abrazo enorme y esperemos que con una estrella más gracias a Héctor